¡Aquí va a la vida! ¡Aquí va a las mujeres! Ya tenemos que son la mitad de la población en todo México y la más de la otra mitad. El final es de las mujeres que tenemos aquí en la coalición de Juntos de la República. ¡Aquí va a las mujeres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me voy! Les voy a dejar los pasos. Si le hagan el favor de pararse y alzar las manos todos los que hiciste mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver todos los que se van a llevar las manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Gracias las manos! ¡Eso! ¿Cuál quieres? ¿La cabrona? ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!